Es que la drogadicción se ha vuelto el tema que más desintegra a las familias en este Estado de la República. Y en ese tenor, el tener la posibilidad de trabajar en una nueva ley que prevenga justo este tema tan importante para los jóvenes y personas adultas en Aguascalientes, nos obliga a trabajar de manera institucional, de manera interinstitucional, pero sobre todo con una visión de Estado. Si somos puritanos en nuestra forma de pensar, esto es una obligación del Estado. Y desgraciadamente los esfuerzos a veces, las situaciones económicas de los propios Estados y las condiciones que vivimos en el país, no permite a este ente ser ellos quienes faciliten el servicio. Y por eso es que este servicio termina siendo subrogado a particulares. La gran problemática que hoy tenemos es que la regulación es mínima. Las condiciones en las que se encuentran estos llamados anexos son detestables. Y por eso la intención de este grupo de diputados que hoy suscribimos a esta iniciativa, de colaborar con este marco normativo para que se puedan mejorar las condiciones, no sólo de aquellos que sufren la problemática, sino también de quienes prestan el servicio, porque esto es importante, ver el tema desde las dos perspectivas. Por último, pedirles a todos que si con esta situación podemos trabajar para que la desintegración familiar sea menor, estaremos haciendo algo. Pero recordemos que la desintegración familiar a causa de las drogas también es un problema que termina, créanme, fuerte en un asunto del arcomenurero. Yo, en mi experiencia, caminando algunas zonas difíciles del Estado, como el ejemplo del Infonavit Morelos, es terrible el saber que no solamente las personas que consumen, consumen, sino que también venden. Y esto, créanme, que en todos los tenores va a cambiar la aplicación y sobre todo esperemos incidir positivamente en los índices también de delincuencia y sobre todo en la atención para estas personas vulnerables. Muchas gracias y bienvenidos a esta mesa de trabajo.